¡Viva los líderes! ¡Viva el mundo! ¡Viva el muchacho! ¡Eso queremos! ¡La libertad del presidente! ¡Araganos a mí! ¡Atención! ¡Alemaño, mamáño, mamáño! ¡Al padre del distrito de Olvera! ¡Gracias por la visita final al padre! ¡Vosotros amigos estaremos allá en Olvera! ¡Es última promesa! ¡Agracemos también al antiprefecto de Olvera! ¡Gracias al marzo por la visita! ¡Unicachi! ¡Alemaño, mamáño! ¡Aquí danza a su gente! ¡Eso es unicachi para el mundo! ¡En la participación del barrio Tazkachi! ¡Gracias hermanos por su participación! ¡Gracias hermanos residentes de Lima! ¡No se venían de su pueblo! Este discurso ha reculturado desde la marca. Gracias a los nuevos presidentes de Tazwa. El ricacho ha reculturado desde la marca. Con su arte que viva el al aire de diferentes madres. Te pido a mano, a mano de nuestras mujeres, y a mano, a mano, a mano, a mano. El día internacional de la compañía. Agradecemos también a los hermanos de Tazwa. Ahí está la gente de Tazkán. Está presente esta fiesta de los carnavales. Nos nos inscriben a todos los familiares, a todos los que están presentes en este gran día. ¡Vamos, felices fuerzas! ¡Vamos, vamos, que se sienta! Hoy es un día muy especial. Y este es los carnavales de Tazwa. En el discurso de mi caché. ¡Vamos, felices! ¡Vamos, como hacer! ¡Vamos, felices! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 gracias por la gente gracias por la gente gracias por la gente gracias por la gente aquí me nacimos aquí me decenas de ser los muriños y te agradecemos la juventud porque somos peruanos porque somos grandes y aquí nos vemos para ver las afuera y maravillitachi aquí se conoce el albaño aquí se conoce el amor de la tierra el camino con el trafeito estos son los militares en el final del mundo y aquí se conoce el amor de la tierra y aquí se conoce el amor de la tierra y aquí se conoce el amor de la tierra ¡Suscríbete al canal! 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 y que estos patronales nos vienen de experiencia que nos enriquecen en el conocimiento y la verdad que implica eso nos implica la experiencia realmente el mejor es algo que está en un momento que está en un momento que se estipula siempre hay diferencia hay diferencia pero hay una edad en los pueblos, en los pueblos hay un lugar y hay un trabajo que tenemos que seguir continuando a través de esa responsabilidad el día de hoy lo he cumplido lo he cumplido a visitar en el caso a través de su contrato a través de su retirada a través de sus historias a través de sus funcionarios a través de sus historias el invitación del día de hoy está preservando en el cielo la tradición del presidente de la Alta presentador de la Alta agradecemos también a todos nuestros amigos de las fronteras, salinas de las fronteras y todos nuestros amigos vean tenemos laximología a través de su la misma nos en todos en las ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!